Hola amigos fans de los iracundos, fans de la música de recuerdo, ¿cómo estás? Espero que todo bien, empezamos un nuevo video en la sección recordando a los iracundos Gracias por estar ahí, en el canal Víctor Uae Y vamos a continuar en este caso en el formato de cassette Diversas producciones, diversas canciones que se plasmaron en este formato Como siempre en el eterno recuerdo a nuestros queridos y muy afamados, recordados, los iracundos Vamos a empezar en esta oportunidad con el primer cassette distribuido en el mercado chileno Y bueno, y también han estado en otros países, 21 grandes éxitos Los iracundos, vemos una bonita foto del grupo Están sentados ahí, tanto vemos a Eduardo Franco, a Juano, a Febro, a Burgues, a Leoni y a Bosco Los seis iracundos de siempre, editados por la RCA En Chile vamos a ver esta selección de temas del recuerdo Tenemos el cassette, en este caso es color blanco, con impresos los temas Tanto en el lado uno, como en el lado dos Temas clásicos, clásicos del repertorio de los iracundos Cabe aclarar y también conocer que en Chile salieron en la época de los 60 y parte del 7-4 Algunos longplays del grupo Y a partir de ahí ya hubo ausencia de este tipo de formato Y recién aparecen en los inicios de los 80's Como el disco de oro y estos cassettes, hay 40 grados, de pronto te viví Luego el tú con él y otros cassettes Y luego CDs, pero ya no salieron en vinilo No hay longplays de los iracundos de los años 80's, lo tengo entendido No he visto, no hay En todos estos años se ha encontrado los cassettes Y en este caso, ¿qué temas contiene este formato? Vamos a leerles para que ustedes sepan Que el grupo no solamente son 10, 15 o 20 canciones Que se encasillan muchas radios, ¿no? Sino que tiene más de 400 temas Exactamente 413 temas, tanto cantados como instrumentales En el periodo de Eduardo Franco, ¿no? Del año 1964, como los iracundos Hasta el año 1987 Vamos a ver qué temas conocen Qué temas se recuerdan Por ejemplo, está Felicidad, Felicidad Calla, La Juventud, ¿por qué no vale la pena? Va a caer en una lágrima Chiquilina, El Triunfador Puerto Moón, Agua con Amor Soy un mamarracho Tú me diste amor, tú me diste fe Marionetas de cartón Es la lluvia que cae Veniste volando Fue tormenta de verano Te lo pido de rodillas Hace frío ya Pasión y vida La lluvia terminó Busca vidas como yo Y te has quedado sola Tienes toda la relación de canciones Con sus respectivos compositores Tenemos también que fue grabado Bueno, por Derechos de la RCA Salió en 1985 en Chile Fabricado y distribuido por Emilio en Chilena Sociedad Nuevo Santiago de Chile Bien, es el cassette editado Como menciona, en 1985 Pero también salió una Otra segunda edición Más adelante Como vamos a ver también igual En Chile Tiene la misma portada La misma contraportada La misma relación de temas Solamente que se agrega Que fue lanzado en 1993 Por la BMG Chile Está el mismo tamaño De letra Todo, todo igual Pero la diferencia está En el cassette En este caso Es un cassette Vía transparente Con un fondo negro Tienen los temas impresos El mismo cassette No está en una etiqueta de papel Como la anterior Tanto los 21 temas Tanto en el lado 1 Como en el lado 2 Mostramos Cómo salió este cassette Por la RCA Por la BMG Chile Bien Esa es la parte De dicho cassette 21 grandes éxitos Ahora vamos con el presente cassette Este ya es un álbum Es una producción musical Del grupo De 1983 Tenemos a los 6 iracundos Es el álbum conocido Como de las caricaturas Menciona los temas Pues vamos a mencionarlos En orden Para que sepan Que el grupo Grabó año tras año Y se lanzaron En tanto en esta oportunidad En este formato Los iracundos ¿Qué temas contiene este álbum? No tires la primera piedra Un tema muy conocido Lo han escuchado En versión salsa Seguramente Ay me duele Fiesta popular Amarte así Es ser feliz Siempre soy tu barquito De papel Soy un títere Apróntate a vivir La banda va a pasar Si pudieras ser el dueño Y no quiero que te sientas solo El año 1983 Argentina Y en Chile Hasta 1984 Fabricado y distribuido Por Emilio en chilena Bueno Es el niño Dolby Nos refiere más información Eso sí El cassette Si bonito La portada La contraportada No, de hecho La portada Con los seis integrantes Y la relación De canciones Bien Y bueno El cassette Tenemos el cassette Lado 2 Con los temas Igual El año 83 Y bueno En Chile Salió el año 1984 Tanto el lado 1 Como el lado 2 Bien Es parte De la colección Editado en Chile Bien Ahora vamos Hacia México Este cassette Encontré Bueno Si la editaron Toda la relación De temas Del álbum Tenemos En Menciona Bueno No hay una información En la parte De podemos decir La posterior Sin embargo Todos los temas Salieron en este En el lado En esta Podemos decir La portada Tú con él Te quiero mía Va llegando En el año 2000 Dime que estás haciendo aquí Sígueme verás Felicidad Será porque te amo Las puertas del olvido Quien te da lo que te daba Como quieres que te olvide No me desespero Los iracundos Está en el hotel Bauen De Buenos Aires El grupo Eso se menciona Dice Para su venta En México Exclusivamente Bueno Es un Vamos a encontrar Un cassette Editado En México El cassette Bueno Estalió así Bueno Al escucharlo Si contiene Los temas Bueno Es una edición Mexicana Bien Vamos al siguiente Cassette Editado En Bolivia También es una producción Musical Igual como El Tú con él En este caso Ya viene año después Como Eduardo Franco Y su iracundo De siempre En este caso Los iracundos Dime quien Este cassette Editado En Bolivia Tenemos Vamos a ver por aquí Contiene Los temas Del álbum Dime quien Al cual Agregaron También otros temas Del álbum Los iracundos 86 Por ejemplo Estaban los temas Porque me hiciste Trampa Tradicionero corazón Me voy o me quedo Con ella todo Una sonrisa de mujer Si no soy así Dime quien te ha enseñado Lágrimas que no seca Tú por mí Peligrosa mujer Diez temas Producto de Discolandia Dueri Industria boliviana Bueno Están los pedidos La dirección La Paz Bolivia Y en el lado B También están Los temas Era sacrificio Musicos como el marinero Pedazos de papel Puerto Mont Iracundos Bueno acá Toma un pupurrí Todo terminó Cae Arretea en la noche Va a caer una lágrima El desengaño Y la lluvia que cae Tú ya no estarás Sé que no volverás Felicidad Felicidad Las bómbolas El domingo El juguete La página 10 La fuente Puerto Mont Bueno es una parte Lo que es el pupurrí Editado por los iracundos En el año 87 Va a caer una lágrima Hace frío ya La lluvia terminó Y marionetas De cartón Puerto Mont Chavo estudiante Chiquilina Te lo pedí Erodias Soy un marracho Hago como amor En Punta del Este Venite volando Y te has quedado sola Cada noche mía Porque no vale la pena No estás para el romance Y me quedé en el bar Y va cayendo una lágrima Bueno es parte del pupurrí Como lo menciono Eduardo Franco Nunca hizo Volvió a grabar los temas De los 60 70 De los 80 Para otros álbums No era de hacer reediciones Por ejemplo El tema calle No lo volvió a grabar O lo que es Puerto Mont Chiquilina Para él Los temas grabados Eran únicos E inolvidables Y no era necesario Hacer nuevamente Grabarlos ¿Por qué? Porque tenía Una vasta producción musical A través de sus creaciones musicales Lo que él creaba A través de la letra y música Y tenía repertorio Para todos los años Inclusive tras su muerte Dejó varios temas Inéditos Y no era necesario Grabarlos nuevamente Por eso que Esta fue una ocasión En la cual hizo Un pedacito de temas Formando parte de un álbum La historia musical De los iracundos Acá están los mismos temas Que ya hemos mencionado Lo que cabe agregar Son sus compositores Y bueno Y todos los Temas que han salido En el pupurrí Que puedes ver Lo que sí veía En videos anteriores En lo que es Un video de los discos En la discografía completa Del grupo Editada en Argentina Acá están todos los temas Discolandia Y bueno Y bueno Todo lo que lleve Emocionado en La Paz Bonito Bueno En el posterior No salió Todo salió en blanco Pero Bonito la selección De temas Y tenemos bueno La foto del grupo Ya sin burgas Ya que este fue El último álbum Editado Por los iracundos Bien Tenemos a Febro A Juano A Eduardo Franco A Leoni Y a Bosco Bien Parte de esta colección Amigos Que compartimos con ustedes Grato estar con ustedes También Agradecido por todo este tiempo Gracias por ver el video Y seguimos hasta el próximo Hasta una próxima oportunidad Como siempre En Recuerdo Inolvidable De nuestro grupo musical favorito Gracias por estar ahí Abrazos a todos ustedes Mis saludos Y a seguir adelante Con esta Con ese optimismo Con esa voluntad Sobre todo de superación Y avanzar como siempre Con buenas Con buenas intenciones Y sobre todo Con actitud mental positiva Gracias por estar ahí Y si te gustó el video Suscríbete al canal Víctor Hugo Aé En YouTube Y en las diversas páginas De Facebook también Que rinden homenaje Tanto a los iracundos Muchas gracias Y será hasta la próxima Nos vemos Chao